Es como una voz que uno tiene adentro y que necesita que le hable. Es un viejo amigo, una voz que uno tiene y es un tono. Juanel es un tono musical. Cuando uno pierde el tono, en la vida cotidiana, anda acelerada. Entonces, por eso están tan bajados mis tomos y mis libros de Juan. Es un tono interior que yo tengo. Juanel Ortiz y Arnaldo Calveira deben disputarse entre los dos, ser los poetas mayores de la lengua española en la primera mitad del siglo XX y en la segunda. Sin duda alguna. Vos me podrás decir, fue más importante Violeta Parra, fue más importante Lorca, fue más importante Neruda, Gabi la Mistral, Juana de Barbarú. Yo te digo, mira, son poetas geniales. Y son poetas que fundaron camino. Son fundadores, lo que se llama, la crítica le llaman fundadores de discursividad. Son poetas que marcan el estilo a otros. Se entiende que se constituyen como faros, faros poéticos, que generan estilos, como Rubén Darío, que va a generar estilos. Eso sin duda, generan estilos. Lugones generan estilos, digamos, 30 años la gente escribiendo los lugones, o 30 años la gente escribiendo como Neruda. Entonces yo te digo, Juanel y Calveira no generan el liderazgo porque no les interesa. Pero son, en tanto, política de la escritura, han cavado en el idioma, en el lenguaje y en la metier de qué es la función de un poeta mucho más profundo que todos estos que estamos nombrando.